Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de gatos. La raza que nos convoca es el Siamés. Es una raza muy difundida en nuestros hogares, es muy apreciada por todos nosotros, porque es una raza muy sociable, es una raza muy cariñosa, necesita del contacto permanente de su amo y de su dueño. Se lo denomina el perro de los gatos, ya que es muy cariñoso y anda detrás de su amo en las distintas habitaciones de la casa. Uno va a la cocina, el Siamés nos sigue. Vamos al dormitorio, el Siamés nos sigue. Es oriundo, evidentemente, de Siam. Lo utilizaban los... Siam es una zona de Tailandia. Lo utilizaban los reyes a estos animales y cuando nacen, no es cierto, tienen un color muy clarito. Es símbolo de pureza, por eso es que ellos lo adoptaron como la mascota oficial, si se puede decir. Son animales muy inteligentes, son muy curiosos. A veces, no es cierto, tienen un poquito de temor y de miedo a lo desconocido. Es bastante común a la hora de llegar a la casa donde hay un Siamés, que el Siamés rápidamente se esconda y que desde el fondo de la habitación aparezca asomando su cabecita de modo tal de buscar y de ver quién es la visita que ha llegado. El Siamés tiene una característica, tiene un pelaje, no es cierto, característico. La punta de sus orejas, la punta de su hocico y sus extremidades, al igual que la punta de la cola, tiene un color oscuro y esto está determinado por un gen. Y este gen es muy importante ya que en las zonas donde son más frías del cuerpo, sabemos que la temperatura diferencial del organismo es importante y en el gato, por sobre todas las cosas, las puntas, las extremidades son más frías. De modo tal de que este color oscuro hace que al estar en contacto con el sol adquieran temperatura y pueda equilibrar mejor la temperatura de su cuerpo. Es también importante destacar sus característicos ojos celestes. Dentro de las enfermedades más comunes tenemos las enfermedades de la alimentación. Es importante recordar que el Siamés necesita una alimentación balanceada. No podemos utilizar carne o hígado o bofe como le dan normalmente en cualquier domicilio. Es fundamental que le den una comida balanceada y que también le propongan o que tenga suficiente cantidad de agua puesto que son animales que tienen una orina demasiado concentrada. Si sumamos esto a que de por sí toman poca agua, si ya no le damos agua, probablemente tengamos enfermedades de las vías urinarias bajas. Hay un Siamés que se considera Siamés moderno, que es un poquito más estilizado que el Siamés tradicional, pero en definitiva tiene las mismas características. Fundamentalmente esta característica del pelaje oscuro en sus extremidades. Por supuesto que es importante destacar no solamente la posibilidad de tener un gato de raza. Recuerden que hay muchos gatos en la calle. Estos gatitos necesitan de ustedes. Necesitan que los adopten, necesitan que le den cariño, necesitan que le den amor. Así que, como en todos los micros, les recalco, acuérdense de los animalitos de la calle que muchos los necesitan.